El campeón indiscutible, Saúl Canelo Álvarez, ya se pronunció ante los múltiples retos que el Mexican Monster, David Benavides, le ha lanzado para pelear arriba del cuadrilátero por sus cuatro títulos de los supermedianos. El tapatío fue contundente en su respuesta. Se pueden decir muchas cosas pero al final de cuentas el rey soy yo y puedo hacer lo que se me pegue la gana, declaró el tapatío a TV Azteca al tiempo de informar que el próximo lunes tendrá una junta sobre las posibilidades de organizar una pelea en el 2024, sin salirse de lo tradicional, que es pelear en mayo y en septiembre. Mis fechas son mayo y septiembre, espero pelear en esos meses, pero ahorita rivales no están definidos, el lunes voy a tener una junta para ver qué es lo sigue, afirmó él, Canelo Álvarez. Después de noquear a Demetrio Zandrade y mantener su cinturón mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, David Benavides ganó el derecho a ser el retador mantadotorio de Saúl, Canelo Álvarez por los cetros de las 168 libras, confirmó el presidente de la Organización Internacional, Mauricio Sulaiman. Definitivamente David Benavides es el retador oficial de Saúl Álvarez y definitivamente el Consejo Mundial de Boxeo, CMB, lo tiene en ese sentido y va a llevar el proceso para que se lleve a cabo la pelea, afirmó el mandamás del CMB. De esa manera Saúl, Canelo, Álvarez defendería por cuarta ocasión sus títulos del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, Organización Mundial de Boxeo, OMB, Asociación Mundial de Boxeo, AMB y Federación Internacional de Boxeo, FIB. Saúl, Canelo, Álvarez firma un récord de 60 triunfos, 39 por knockout y 21 por decisión, mientras que David Benavides conserva una foja invicta de 28 victorias, 24 por la vía rápida.